Hola a todos, les damos la bienvenida en este ciclo de entrevistas de Cevipo, en donde vamos presentando distintas realidades de formaciones de grupos transdisciplinarios para ver pacientes en medicina del sueño. En esta oportunidad vamos a presentarles SISU, el centro interdisciplinario de sueño del Uruguay, que está funcionando en Montevideo desde hace dos años y les quiero contar que en el 2018, cuando estábamos realizando el Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño en Punta del Este, el cual presidí, empezamos a hablar con la licenciada en Fonoaudiología, Natalia Osorio, en donde ella tenía la inquietud de realizar un grupo de generar, de ir formando un grupo de sueño por todas las dificultades que estaba teniendo con el manejo de sus pacientes de sueño. Entonces, bueno, lo empezamos a organizar y en realidad ya había, ya Natalia tenía su grupo de su conocimiento como el odontólogo Jacques Cicin y el psiquiatra Ricardo Laube, el doctor Ricardo Laube, que aquí están. Y, bueno, nos fuimos integrando con la doctora Claudia Bentancourt, que aquí está, aquí el licenciado también, Martín Testa, quien se ocupa de toda la logística del diagnóstico de polisomografía y poligrafía respiratoria, junto con el licenciado Eduardo Medina y la psicóloga Valentina, que ya dará sus palabras también. Y, bueno, fuimos haciendo ese grupo en donde, de todas maneras, tenemos otros profesionales a los cuales nos referimos cuando necesitamos interconsultas de apoyo. Somos el grupo básico, entonces, que estamos viendo a los pacientes. Todos tenemos formación en medicina del sueño de uno u otro tipo, formación general o formación particular, dependiendo del perfil profesional en el que se desempeñen. Pero todos tratamos de tener una formación de todas maneras holística acerca de la medicina del sueño, porque eso es lo importante para que nos entendamos. Y entonces podemos realmente ejercer la transdisciplinaridad, porque cada paciente lo vemos por separado o juntos, pero siempre lo analizamos en grupo. Todos nuestros pacientes hacemos especie de Ateneo juntos para tratar para ver cómo evolucionan, para cambiar eventualmente sus tratamientos, dado que las alternativas terapéuticas muchas veces son muy diferentes. Y entonces es el planteo primario, por ejemplo, de la apnea, el planteo primario. Aquí en este grupo, en donde manejamos desde el CIPAP, los dispositivos de avance mandibular, la terapia miofuncional, lo podemos manejar todos juntos, de A1, secuencial, dependiendo del paciente, porque lo vemos en forma integral todo el grupo. Así que, bueno, me gustaría empezar presentando a la licenciada Natalia Osorio, que fue finalmente quien dio el puntapié inicial para la formación de este grupo, contando desde su experiencia, bueno, cómo fue esta evolución, qué cosas le parece que apostaría por mejorar ya, y una perspectiva general de cómo estamos. Bueno, hola a todos. Bueno, ya Marisa hizo todo un resumen de nuestra pequeña trayectoria. Creo que como grupo humano, los objetivos se van a poder cumplir, que básicamente nuestro principal objetivo es poder llegar a más población, desde las diferentes áreas y poder hacer detección de los trastornos del sueño, desde las diferentes visiones y de las diferentes consultas de todos los profesionales. El rol que yo cumplo dentro de este equipo, básicamente, es trabajar sobre los desórdenes respiratorios del sueño, sobre las amnias obstructivas, sobre el ronquido, bueno, mediante una terapia, terapia miofuncional, básicamente que se aplica en sujetos que tienen desórdenes miofuncionales, pensando en la fisiopatología de las amnias obstructivas, ¿no? Donde hay un cambio de la estructura orofacial y faringia, de la musculatura cervical. Entonces, mediante esta técnica, uno logra mejores resultados a nivel respiratorio y a nivel de estas estructuras. Básicamente son ejercicios, estrategias que permiten favorecer la sensibilidad, la percepción, la movilidad de las estructuras, la coordinación entre las diferentes funciones del sistema estomatognático, que es donde se genera el colapso. Así que, bueno, impactamos sobre todas estas funciones, respiración, deglución, masticación, y por lo tanto, ese paciente puede trasladar esas mejorías a su descanso. Sí, fantástico. Un poco de lo que estábamos hablando, que es la terapia miofuncional y también todo el aspecto del manejo del bruxismo, que también es muy importante en nuestros pacientes y que Natalia también lo maneja. Y también el bruxismo y las arneas son área del odontólogo del grupo, que es Jacques Cicín. Así que nos gustaría ver su opinión acerca de su rol dentro de este grupo y acerca de su rol en su comunidad de odontólogos, que tienen, igual que los médicos, escasa formación en la medicina del sueño. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Sí, realmente es así, Marisa. Nosotros como odontólogos en las carreras de pregrado son temas que no se toca el sueño, son temas médicos que nosotros en ningún momento sentimos ni siquiera la posibilidad de que podríamos influir en algo, ya sea en el ronquido, en los trastornos del sueño. Y bueno, toda la parte de pregrado no lo pudimos ver, así que no queda otra que empezar a formarse a nivel de posgrado, a nivel de carreras como las que hace SEVIPO, como las diplomaturas. Yo creo que son muy importantes. Esta pandemia creo que también amplió un montón de cursos que antes habría que viajar, pagar un pasaje, estadía, pagar inscripciones a congresos. Y hoy tenemos a nivel de la red un montón de posibilidades de formación. Pero yendo a lo que es la odontología dentro de los trastornos del sueño, en un principio uno piensa que el odontólogo está enfocado únicamente en la confección de un dispositivo de avance mandibular. Que muchos seguramente de los que estén mirando saben que es una alternativa a los tratamientos de CIPAP o quizás en conjunto con la terapia miofuncional, como decía Natalia. Creo que en esto era lo que hablábamos siempre, intentar que el paciente se vea beneficiado por todas las posibilidades de tratamiento que entre todo el grupo podemos ofrecerle para cada caso particular. Entonces básicamente el odontólogo creo que puede estar, que sería muy importante en la parte de screening. Nosotros estamos mucho tiempo con los pacientes en el consultorio, semana a semana. Quizás los médicos tienen muy poco tiempo, sobre todo quizás en Montevideo, no sé qué pasará en otros países. Pero en Montevideo los médicos tienen muy poquito tiempo en las sociedades y bueno, los odontólogos tenemos una oportunidad de hacer un screening, de detectar este tipo de patologías y obviamente tratarlo a través de los dispositivos de avance mandibular, entender sus complicaciones, sus efectos secundarios y cómo tratarlo. Bueno, de este tema podemos hablar, Emil, sabemos que a todos nos apasiona el sueño, así que por acá la voy cortando y si Marisa pensás que tendría que aportar otra parte de mi lado, lo que sí le quiero dejar el pequeño mensaje, sobre todo a los odontólogos, es que sí o sí hay que formar grupos, tenemos que estar dentro de un grupo. Los trastornos del sueño, la apnea, el sueño ronquido es un problema médico, no es un problema odontológico. Nosotros sí podemos colaborar, pero es el médico el que diagnostica, es el técnico, como tenemos a Martín, el que hace la polisomonografía y determina el grado de apnea, el grado de rompido, si tiene o no y cuál es el mejor tratamiento y es el médico especialista en sueño el que tiene que dirigir la batuta de todo esto. Así que, de vuelta, lo dejo por acá y cualquier cosa seguimos. Sí, bueno, ojalá, pero el gran problema que tenemos es el diagnóstico primario, el médico que ve al paciente por primera vez y al que le plantean que tiene un trastorno de sueño. Ese es el gran, yo creo que es el gran desafío que tenemos todos, por eso es muy importante y en este grupo pensamos mucho en eso. Todos tenemos, en general, estamos involucrados en un ambiente académico, además del ambiente asistencial. Tenemos mucha, le damos mucha importancia a la formación en general de los colegas de la salud y eso es fundamental porque si no nos llegan, nos llegan en realidad muy pocos pacientes pensando en la cantidad de pacientes que hay con trastornos de sueño y muchos llegan directamente porque nos conocen, saben lo que hacemos, entonces vienen directamente sin estar diferidos por ningún colega de la salud y esto es lo que tenemos que revertir, es decir, la medicina del sueño tiene que ser manejada en forma básica, al menos por todos los profesionales, porque si los profesionales preguntaran cómo duerme, además de cuál sea el motivo de consulta que reciban, si además hicieran esa pregunta se darían cuenta que al menos el 50% de los pacientes les plantearían un problema de sueño y todo eso no pasa porque esa pregunta nunca llega a la mesa del consultorio, entonces estamos con un déficit de formación en ese sentido, de formación general, no de la gente que va ya a especializarse en medicina del sueño, a trabajar en eso, sino de formación general. Y lo mismo con los odontólogos, Jack siempre dice, yo siempre pregunto por los trastornos de sueño a los pacientes que estoy atendiendo y me llevo grandísimas sorpresas, bueno, eso es lo que tiene que pasar, tenemos que preguntar para poder determinar los pacientes. Pero bueno, eso también es una realidad que nos puede contar la doctora Claudia Ventancor, que es neumóloga y está en varios centros asistenciales, cómo es que ella se maneja en este sentido con sus colegas y en su realidad. Fuera de SISU y dentro de SISU, es decir, cómo articula estas dos cosas. Bueno, como bien dijo Marisa, como médico, neumóloga y especialista en sueño, tanto en la práctica hospitalaria como en la mutual, inerrobo a todos los trastornos del sueño, inerrobo acerca de los diferentes enfermedades del sueño o trastornos del sueño, más allá de las apneas estupidas del sueño, que también es una consulta, a veces vienen los pacientes a mi consultorio como neumóloga por ronquidos y probablemente apneas del sueño. Pero más allá de las apneas del sueño, interrobo otros trastornos del sueño. Después, en la clínica en SISU, en los Ateneos, transmito todos estos pacientes con diferentes patologías respiratorias, neumológicas, pero también del sueño, como sería un insomnio, puedo tener un paciente EPOC con insomnio y me nutro de ese intercambio de conocimiento con algunos de los otros integrantes de SISU, como por ejemplo puede ser Ricardo Laude, psiquiatra, o también cuando veo un paciente con un trastorno, ya de una patología neumológica, pero también con una alteración de la diaria superior, que puede ser maxilofacial y cuento con Jack, o puede ser también que piense que tiene algún otro trastorno que puede ser fonoaudiológico y tengo a Natalia. Eso a mí me nutre mucho de conocimientos para después, bueno, poder, lo principal que es colaborar al tratamiento y a la mejoría del paciente. Sí, realmente es muy importante el funcionamiento del grupo, porque hacemos exactamente eso que Claudia nos está contando, pero eso lo hacemos todos en realidad, ir a nutrirnos, a sacarnos dudas, y sobre todo tratar de ver al paciente del punto de vista holístico, porque lo que pasa muchas veces es, el paciente dice, ah, estoy durmiendo mal, soy insomne, porque es la autodefinición, el insomnio es ya diagnosticado por el propio paciente, entonces lo derivan neurólogo, psiquiatra o psicólogo, y o si el médico que se da cuenta que puede tener una amenaza de sueño, entonces ya va directamente al otorrino o al neumólogo, y este es un error, hay que ver, bueno, es una primera aproximación, no es un error, pero no es del todo certero, después sobre todo para ver la evolución del paciente y ver qué cosas debe hacerse con este paciente, con qué tratamientos, cómo hay que seguirlo, entonces el ver holísticamente al paciente es absolutamente fundamental, y bueno, en ese sentido, el doctor Ricardo Laube del grupo, que es psiquiatra, pero además es un gran entendido en la alimentación, en todo el eje psico-neuro-inmuno-endocrinológico, le importa mucho la calidad de vida, trabaja con los pacientes desde esa óptica, y eso es también muy importante y muy enriquecedor en este grupo. Ricardo, así que te escuchamos. Ahora sí, bueno, qué tal, buenos saludos a todos los escuchas y televidentes, sí, digamos, la visión o el aporte que yo hago del grupo es de una mirada de mente-cuerpo, es decir, el ser humano como una unidad, y el sueño es uno de los temas más importantes, un tercio de nuestra vida estamos durmiendo, entonces, si un tercio de nuestra vida la utilizamos en dormir, debe ser fundamental. Por otro lado, en psiquiatra, es una de las consultas más frecuentes, ya sea como una causa primaria, una consulta primaria, o como la consecuencia de los trastornos mentales, es decir, hay una situación circular en donde los trastornos del sueño pueden ser, provocar enfermedades mentales, y a su vez, las enfermedades mentales, casi todas se acompañan de trastornos del sueño. Entonces, lo fundamental, digamos, mi aporte, primero es captar pacientes que vienen derivados, en los cuales un buen diagnóstico es fundamental para diferenciar lo que son realmente trastornos del sueño, por ejemplo, en las personas mayores que se aburren o que tienen alteraciones, una vida pobre y desean dormir mucho más, bueno, hay que hacer un montón de diagnósticos diferenciales, por un lado, para ofrecer después un tratamiento, por otro lado, uno, entonces vamos mucho más allá de la apnea del sueño, ¿no? Entonces, en el caso de la apnea, nosotros en la consulta tenemos dos problemas, digamos, la apnea como una causa de problemas, de alteración en la calidad de vida y la salud, pero otro lado usamos muchas veces fármacos que empeoran esa situación, con lo cual es fundamental. En cuanto a mi rol en la parte terapéutica, después de hacer un diagnóstico integral de la persona, de ver el sueño, cómo está alterado y cómo influye, vamos a un tratamiento, es decir, a mejorar la salud. Por un lado, atacar a la enfermedad o los trastornos, pero el rol más importante es cómo mejorar la salud de la persona. Y para eso utilizamos todas las herramientas, como decía Marisa, como es la alimentación, el ejercicio, el, bueno, todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño, con el manejo del estrés, todos son aspectos que influyen y son causa, porque si nosotros no tratamos la causa, siempre vamos a estar haciendo tratamientos paliativos. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de ayudar a la persona a darle importancia a su estilo de vida, al sueño, no ir a tomar una medicación o salir rápidamente del paso, sino colocar el sueño, darle la jerarquía que tiene en su vida y ayudarlo en eso. Y para eso trabajo, digamos, también con otros colegas y en equipo y con la psicóloga, trabajamos un poco con ese abordaje multidimensional, digamos. Ah, no sé si con eso más o menos, puedo extenderme mucho, pero no creo que sea el momento. Sí, seguimos charlando. Pero bueno, terminando con las presentaciones generales, digamos, de cada uno, somos todos muy buenos, o no, no es nada bueno, nos cuesta más a veces hacer un diagnóstico clínico, pero finalmente todos terminamos en una polisomnografía o cualquier otro estudio de sueño para poder hacer un diagnóstico finalmente preciso y certero, definitivo, porque el diagnóstico clínico siempre es presuntivo. Entonces, si bien todo trastorno respiratorio, por más que parezca solamente una apnea y parezca algo sencillo de hacer el diagnóstico, sin embargo, siempre debe pasar por el estudio paraclínico, porque puede haber, aparte de la apnea, otra cosa, porque hay que evaluar la apnea, bueno, todas esas cosas, para todo eso es que finalmente el licenciado Martín Testa tiene la última palabra. Cuando nosotros especulamos acerca de un paciente, luego del estudio, Martín nos muestra finalmente la verdad. Contanos un poco, Martín, lo que hacen ustedes. Bueno, en principio lo bueno de estar en este grupo es que no es que tenga la última palabra, sino que es una palabra en la que aporto justamente para esta retroalimentación que hacemos entre todos los especialistas. Particularmente desde mi formación, mi rol está en el área técnica, en el recabado de la información que luego va a ser analizada y en donde de ahí puede surgir el problema o el diagnóstico real que tienen los pacientes. Bueno, básicamente la polisomnografía, que es lo que realizamos, que no es solamente poner electrodos, pegar electrodos en la cabeza, en la cara y en otras partes del cuerpo, sino que conocer la cabalidad, qué es lo que hacemos, dónde ponerlo, pero además qué es la información que recabamos para actuar en consecuencia. Que muchas veces nos llegan al laboratorio de sueño pacientes que ya previamente se sospecha o hay una alta sospecha de determinada patología, por ejemplo las apneas del sueño, que es lo más común, y muchas veces salen con un diagnóstico completamente diferente. Bueno, hay que, si hay algo en lo que hacemos énfasis cuando ofrecemos la formación, cuando hacemos la docencia en estas áreas, es precisamente en eso, en la importancia que tiene saber lo que uno hace para poder actuar en consecuencia en ese momento en donde muchas veces estamos solos a altas horas de la noche, como se dice, y bueno, hay que, por ejemplo en el caso de un paciente con apneas, realizarle una noche partida, tener la posibilidad de realizar una noche partida, hay que tener un conocimiento para poder realizar eso, o pacientes incluso que llegan para hacer titulaciones y resulta que en realidad no tenía apneas y el diagnóstico del paciente es otro. Siempre hacemos énfasis en el grupo en general de lo que es el área, lo que decía la doctora Marisa, no es la última palabra, pero entiendo que es una palabra importante, no la mía, sino lo que se recoge en esas técnicas, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, la técnica de la poligrafía respiratoria, que eso sí, o cardiorrespiratoria, que es fundamentalmente orientado hacia el propio diagnóstico de apneas obstructivas del sueño. Y por otro lado, otra de las tareas que realizo propia de mi formación como licenciado en neumocardología y especialista en medicina del sueño es la de la ayuda al paciente en la adaptación fundamentalmente al tratamiento con la depresión positiva. En la adaptación y en el seguimiento que está absolutamente documentado a nivel mundial lo que significa eso en el uso largo plazo, ¿no? Se sabe que utilizando o apoyando al paciente que utiliza el CPAP, logramos un uso mucho más prolongado que si dejamos al paciente a la deriva o por sí mismo para que intente usarlo. Bueno, básicamente es eso y permanentemente nos nutrimos unos a otros de las experiencias y compartimos algunos pacientes también, la mayoría de los pacientes, por lo menos que yo veo. Sí, sin duda, sin duda el rol del técnico es muy importante y es bastante singular dentro de la medicina porque uno tiene la idea de que el técnico en general que hace cualquier estudio paraclínico es simplemente un técnico, es decir, que hace una maniobra como sacar sangre o lo que sea y no tiene por qué saber nada del resultado ni hacer ninguna evaluación. Sin embargo, el técnico que trabaja en medicina del sueño tiene que estar muy bien formado en la medicina del sueño porque tiene que tomar decisiones en esa noche de registro, tiene que ir viendo online el registro, tiene que ver los problemas que están surgiendo que pueden ser técnicos, artefactos, cambiar filtros, en fin, o puede ver como decía Martín que no viene con un diagnóstico presunto de amnea y no era amnéico, tiene un movimiento periódico de piernas o tiene una narcolepsia, entonces el panorama para el resto de la noche es totalmente distinto, tiene que tomar decisiones al respecto y saber, bueno, por qué tienen el sueño desestructurado como lo tienen o no, en fin, es decir, el técnico tiene que saber mucho del tema y bueno, por eso hacemos tanto hincapié y Martín tiene dos cursos dentro de ese BIPO porque consideramos que es muy importante la formación del técnico que es un eslabón fundamental, si el técnico hizo un mal registro luego no se puede interpretar bien ese registro ni llegar a un diagnóstico con toda la certeza y se puede errar en el tratamiento y en el seguimiento, bueno, lo cual es un desastre terapéutico. Entonces es absolutamente fundamental la buena formación y si no, esto no, no todos los grupos de sueño tienen la fortuna de tener un buen técnico pero todo lo que siempre decimos por lo menos tienen que conocer un grupo que hagan los estudios paraclínicos bien, es decir, que tienen que tener la certeza de que pueden derivar a los pacientes sea cual sea el estudio que le piden sea la polisomografía cardiorespiratoria, la polisomografía completa, la polisomografía con noche partida si suponen, apneico, es decir, una mera oximetría nocturna, lo que sea hecho bien va a dar un resultado y va a ser una ayuda para luego el médico tomar decisiones terapéuticas ninguna técnica sirve si no está hecha con manos experimentados o sea que o se tiene un equipo realmente confiable y bien formado dentro del grupo de medicina del sueño o se tiene un centro de referencia al que le tengamos realmente mucha confianza pero bueno creo que para un poco para cerrar esto en donde vamos a también a ver la opinión de Valentina la psicóloga del grupo que está haciendo su máster también y que trata la terapia cognitivo comportamental en insomnios y bueno y la terapia en general del paciente que necesita un apoyo sea cual sea el trastorno del sueño porque el paciente siempre es complejo y algo que empiece como una apnea de sueño siempre termina con un sueño desestructurado es decir con un insomnio y una privación en la calidad del sueño entonces siempre los pacientes son complejos también el binomio narcoléptico obeso que también termina siendo apneico es sumamente frecuente entonces es muy importante el apoyo psicológico el apoyo psiquiátrico como el de Ricardo más toda la re-evaluación de su alimentación de su actividad física etcétera es decir continuamente hay que pensar en el paciente en forma integral el paciente no se desmembra en cada una de las especialidades somos nosotros que nos tenemos que juntar porque el paciente es uno solo así que para digamos cerrar esta presentación estaría muy bien que cada uno dijera a dónde nos queremos proyectar ¿verdad? cuál es nuestra ambición cuál sería de aquí por ejemplo a 10 años cómo nos gustaría el SISU estar plantados en cuanto a nuestro a nuestro grupo en el que hacer tanto clínico como académico Natalia bueno ya haber podido consolidarnos como grupo ya fue un gran desafío y este y yo estoy muy feliz por eso ¿no? pero bueno me gustaría estar de acá a 10 años espero estar más aceitada más aceitada dentro del grupo ¿no? tener más instancias de acceso a la población en general yo creo que nos está nos está costando mucho eso nos está costando mucho que que el profesional de la salud contemple el el sueño ¿no? entonces creo que 10 años es un un buen número como para para llegar a la meta ¿no? creo que también los pacientes que nos han llegado ha sido mucho más del boca a boca que por derivación de un profesional de salud lamentablemente que no sea de nuestro grupo ¿no? entonces bueno posicionarnos mejor a nivel de la población que las personas reconozcan tanto como tanto profesionales como la población en general y bueno aspiro a eso a a a a que el grupo crezca a llegar a más población y bueno y y fortalecernos como equipo Ricardo para bueno no yo pienso que que esta este grupo así como como comenzó a trabajar y bueno como decía Natalia a medida que uno va aceitando el trabajo más logra más agilidad lo que vamos a poder ofrecer es una alternativa como yo les decía hoy de ver las causas de los problemas podrá hacer un abordaje aparte el sueño como una puerta de entrada hacia las hacia la mejora de la salud nosotros vamos a tener un rol hacia los pacientes en mejorar su vida y y este y eso lo vamos a lograr tocando todos los puntos que nosotros consideramos que pueden estar interviniendo en el sueño y con un grupo tan rico así grande creo que es fundamental y por otro lado aparte también ir dándole a otros colegas que no saben o que no están enterados de que de que pueden pueden tener un centro de referencia donde donde derivar a a sus pacientes donde van a ser vistos todos los aspectos y no no van a ir estar picando de un profesional a otro donde donde cada profesional defiende su su especialidad como la más importante ¿no? entonces aquí van les podemos ofrecer un lugar donde donde puedan quedarse tranquilos que los pacientes van a ser vistos en todos esos aspectos y creo que eso capaz que un poco antes de 10 años espero que se pueda lograr ¿no? que podamos lograrlo y ofrecérselo a todos los colegas y a todas las personas en general esperemos esperemos Claudia está ahí con problemas con la cámara pero o Jack mientras Claudia mira a mí a mí lo que más me llamó la atención de esta patología especialmente de los trastornos de sueño es lo que impacta en la salud en la salud de las personas y nunca pensé que los odontólogos podíamos colaborar algo en eso y creo que de esto podemos hablar mucho porque nos apasiona a todos los que estamos acá nos apasiona demasiado de estar horas hablando pero hay algo que es fundamental que entre 40 y 60 años estamos hablando que el 30% de este grupo sufren de apnea de sueño y no solo eso el 85% de estas personas no tienen diagnóstico o sea si habrá un campo enorme no solo para este grupo sino para todos los grupos y todo el personal de salud algo tenemos que hacer tenemos cierta responsabilidad como personajes de la salud en tratar de este screening de derivar y de trabajar en conjunto como decía Ricardo yo siempre lo repito no puede ser que un paciente que ronca con apnea consulta y depende si cae en lo de un odontólogo le hacemos un dispositivo de avance mandibular si va a un neumólogo le hace un le trata con un CIPAP si va al otorrino le hace una cirugía si va a un cirujano bucomaxilofacial lo opera si va a la fonaudióloga le hace un tratamiento miofuncional es el paciente que se tiene que beneficiar con el mejor tratamiento nosotros lo pudimos comprobar en el grupo en este poquito tiempo en pacientes amigos cardiólogos que yo pensé en hacerle un dispositivo de avance mandibular y fue en dos sesiones tres sesiones con Natalia y no tuvo la necesidad de ni usar CIPAP ni usar dispositivo de avance mandibular y con los ejercicios y en tres semanas estaba sin apneas cosas que eran impensadas para mí y no tenemos por qué saber todo entonces este grupo puede aportar muchísimo a todos los colegas odontólogos médicos y todo lo que relaciona y otra cosa que decía Eduardo y no hablo más que como te dije nos apasiona es que todos sabemos que hasta el descenso de peso todos lo tenemos que indicar y que hace un odontólogo indicando que mejore y que haga higiene del sueño indicando que baje de peso y sí porque usa un dispositivo de avance mandibular y baja 10% de su peso corporal y disminuye el índice de apnea tan sencillo como eso y bueno los odontólogos van a tener que también capacitarse y entender lo que es una polizoronofía cuando te manda Martín entender un poco más del tema porque tenemos mucho para aportar sí, sí independientemente de que no quieran trabajar no vaya a ser su especialidad la medicina del sueño todos porque como decía Ricardo ya que dormimos la tercera parte de la vida toda la gente de la salud debería tener las herramientas básicas para movilizarse así que en eso estamos ¿no? divulgación divulgación formación de recursos humanos Claudia yo acá 10 años me imagino tratando a mis pacientes de forma transdisciplinaria de forma bien fluida con el equipo en cada paciente contando como de una forma dinámica y fluida el tratamiento de mis pacientes y también me imagino que vamos a estar presentando muchos trabajos en publicaciones en los congresos de forma de difundir y de transmitir nuestro conocimiento y nuestra forma de actuar de forma así transdisciplinaria en los diferentes ámbitos médicos en congresos y también de forma nacional e internacional si ayudar ayudar en realidad a la comunidad espero que no en eso estamos como servipo queremos fortalecer la comunidad para que la gente se sienta cómoda y pregunte cosas como por ejemplo quiero trabajar en medicina ¿cómo empiezo a hacer un grupo? por eso estamos haciendo esta serie de entrevistas Martín bueno que agregar porque en realidad han tocado cosas hasta como la pasión ¿no? creo que justamente estamos acá porque ¿cómo llegamos a algo que la gran mayoría del ámbito profesional desconoce? ¿cómo llegamos nosotros todos acá? me parece que justamente lo que mencionaba ya el tema de la pasión es algo que y bueno eso es lo que hay que explotar las ganas que tenemos de hacer las cosas y las ganas que tenemos de comunicarlas enseñar transmitir nuestros conocimientos a la comunidad médica a la comunidad científica y eso que se traduzca justamente en el verano bueno parece que se cortó la comunicación con Martín pero bueno de todas formas está la presentación hecha de Sisu así que los esperamos para cualquier consulta de cualquier tipo sobre pacientes que sean complicados sobre estamos siempre a disposición para para ayudar no solo nosotros funcionamos transdisciplinariamente dentro de nuestro grupo sino que también para 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 afuera del grupo estamos abiertos a todos los profesionales que tengan alguna duda bueno no lo teníamos a Martín ahora lo tenemos doble así que si quieres seguir estás con el micrófono silenciado redondear tu disculpe disculpe problemas técnicos hablando de de eso no sencillamente eso que justamente de aquí a 10 años hacer hacer énfasis en esta pasión que es la medicina del sueño pero fundamentalmente la vocación de del servicio que tenemos y volcarlo a a la comunidad en nuestro en nuestros en nuestro saber o con nuestro saber a la comunidad tanto científica como la la población en general eso que que mencionaban hace un rato que los pacientes se sientan acogidos en un lugar donde realmente se los atienda y no que vayan derivando un especialista en otro y que cada uno defienda su área no aquí este bien congregados bien contenidos en un grupo donde todos este todos aportamos y bueno explotar eso y como decía Ricardo también yo creo que mucho antes de 10 años esto esto va a tener ese fruto vamos a a lograr ser o tener una referencia dentro de de nuestra comunidad esperemos bueno que así sea entonces los esperamos a todos estamos con las puertas abiertas en nuestra comunidad y en nuestro grupo para la gente de Montevideo y de Uruguay en general así que estamos a disposición siempre muchas gracias a todos gracias gracias